Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muy Agradecido Siempre Es Un Placer Venir Estar Un Momento Con Ustedes Si Tenemos Una Observación Lunar El Día 28 El Marte 28 Esta Es Llevada Por Los Astrónomos Aficionados La Asociación De Astrónomos Aficionados Los Cadejos Ellos Son Unos Muchachos Jóvenes Profesionales Este Como Su Nombre Lo Dice Aficionados No Son Profesionales De Esto Pero Si Tienen Mucho Mucho Conocimiento Que Quieren Transmitir Y Van Estar Dispuesto El Día Marte 28 En Vita Café Me Encanta Porque Desde El Momento Que Ustedes Aperturaron Ustedes Han Vuelto Como Un Un Lugar Para Promover Diferentes Actividades No Solo Enfocados En El Hecho Desde El Arte También Me Modo En La Parte Científica Hemos Visto Emprendedurismo Hemos Visto También Otras Actividades Porque Se Han Convertido Vita Café En Una Plataforma Impulsar A Diferentes Emprendedores En Cualquier Área Y Me Dice Bien Bonito Porque Ahora Vemos Que Van Con La Ciencia Y Lo Ha Dicho Muy Bien Porque En Nuestro País Existen Un Montón De Aficionados Que Nos Encanta Nos Gusta Nos Fascina La Parte De Conocer Más De Lo Que Hay Afuera De Este Planeta Y El Hecho De Poder Tener Este Tipo De Actividades Le Permite A Todos Los Chavalos O Personas El Poder Conocer Un Poquito Más Los Cadeos Hacen Diferentes Actividades En Tratar De Promover Esto Y No Solo En Una Capital Sino En Diferentes Puntos De Este País Hablando Un Poquito Acerca De Lo Que Va A Ser El Evento Que Va A Haber Para Que La Gente Se Prepare De Que Van A Hablar O También Que Van A Poder O Tocar Porque Me Ajero Que También Van A Levar Diferentes Accesorios Acorde A Esto Si Claro Los Cadejos Están Poniendo A Disposición Cuatro O Cinco Telescopios Para La Observación Ya Tuvimos Una Primera Observación Tuvimos Muy Buena Buena Aceptación Del Público Esta Vez Estamos Esperando Más Personas Este Se Dará Una Pequeña Charla Acerca De Lo Que Vamos A Ver La Luna En Su Fase Cuarto Creciente Y Una Explicación De Por Que Los Cambios De Fase De Luna Diario Y Mensuales Los Tipos De Marea Que Tienen Que Ver Por La Fase Lunares Los Muchachos Están Están Entusiasmados Están Esperando A La Gente Ellos Siempre Con Mucho Mucho Entusiasmo Hacen Sus Presentaciones Porque Su Interés Es Dar A Conocer Esta Ciencia Que Es Una Ciencia Bastante Bastante Difícil Desarrollar En El País Por Cuestiones De Tecnología Cuestiones De Costos Entonces El Acceso A Un Telescopio Es Bastante Alto Y Los Muchachos Están Poniendo A Disposición El Día Marte 28 Ah Vale La Astronomía Es Una De Las Ciencias Más Antiguas De La Cual Se Han Tomado Otro Tipo De Aspectos Más Dirían Por Ahí Un libro Que Tiene Mi Hija Más Fábulas Más Contexto En Aspectos Que Tienen Que Ver Con Suerte Pero No La Astronomía Es Una Ciencia Que Estudia Todo Lo Que Es La Parte De La Galactia Universo Los Astros Y Que Se Ha Revido Pues Desde La Mitología Y Desde La Antigüedad Me Encanta Lo Que Estás Haciendo Mención En El Hecho De Que Es Un Esfuerzo Que Llevan A Estos Chavales Para Poder Manifestar Y Para Poder Obviamente Dar A Conocer Esto ¿A Que Hora Va A Ser El Evento? El Evento Va A Tener Vamos A Partir A Las 6 De La Tarde Ah Ok Entonces De La Noche Para Poder Observar Para Poder Tener La Observación La Luna Que Va Estamos Está En Cuarto Creciente Eso Es Lo Que Vamos A Poder Ver Cuarto Creciente Es Prácticamente La Mitad De La Luna Y Este Es Una Es Algo Maravilloso Poderlo Ver Y Ha Tenido La Y Ha Tenido La Así Es Totalmente Ok La Invitación En General ¿Hay Una Capacidad Que Está Ahorita Invitando Para Cierta Cantidad De Personas? Es Abierto A Todo El Público Todo El Que Nos Esté Viendo Todo El Televidente Todo El Que Vea La Publicidad En Facebook Está Abierto Es Totalmente Gratis Y Esto Va A Ser En Obviamente En Vitacafé Y En Su Arroco En El Parqueo Y En La Parte De Afuera De Vitacafé Para Que Tenemos Bastante Espacio Para Poderlo Esperar ¿Cuánto Y Lata Lo Que Va A Ser El Evento? Este Bueno La Primera Estuvimos Desde Tres Horas Estamos Esperando También Tres Horas Estamos Esperando Más Personas Muy Probablemente Se Extiende Un Poco Más Para Que Puedan Disfrutar Y Esto Es Algo Muy Bonito Y En El Parque También Aquí Es De Niños A Adultos Y Personas Mayores Pueden Perfectamente Disfrutar De Esto Entonces Repitamos El Día ¿Cuándo Va A Ser El Evento? El Día Es Martes 28 A Partir De Las 6 De La Tarde Ok Excelente Y Yo Ya Que Como Vitacafé Ustedes Tienen Diferentes Actividades Que Vivan Al Cabo En El Transcurso Del Meso Como Vitacafé Tenemos Actividades Todos Los Fines De Semana Talleres Este Sábado Tenemos Un Taller De Inteligencia Emocional Impartido Por El Este El Muchacho Augusto Will Este Sociólogo Antropólogo Especialista En Muchas Ramas Y Entonces Este Taller Lo Tenemos Disponible El Día Sábado A Las 3 De La Tarde Hoy Selin Algo Muy Importante Que Ustedes Han Visto Es El Echo De No Solo Ofrecer Un Lugar Para Disfrutar De Una Excelente Gastronomía Tomarse Un Buen Café Sino También El Echo De También Darles Esta Oportunidad Como Decíamos Al Inicio A Diferentes Emprendedores Pero También Ahora Al Meterse En Dar La Oportunidad A Especialistas A Dar Conferencias Osea Ustedes Han Visto Que Esto Ha Sido Muy Bueno Porque Llegar A Un Lugar Compartir Con Amigos Pues También Tener La Oportunidad De Poder Adquirir Un Conocimiento Así Es Bueno A Raíz De La Entrevista Que Tuvimos Anteriormente Las Personas Nos Han Buscado Bastante Personas Que No Habían Tenido Un Espacio No Tenían Un Lugar Donde Nosotros Les Prestamos Les Prestamos Las Condiciones Para Que Ellos Puedan Desarrollar Su Su Arte Su Especialidad Su Profesión Así Es Este Entonces Hago Nuevamente El Llamado Para Que El Emprendedor El Profesional Que Tenga Interés En Un Espacio Nosotros Estamos Abiertos A Escuchar La Propuesta Valorarla Y Poner En Práctica Algún Tipo De Actividad Con Ellos Oye Miren Esto Ha Sido Bien Escogido Por Todo El Sector Ustedes Están Allá Cercanos A Linda Vista Así Es Estamos De Semáforos De Linda Vista 90 Metros Al Sur Plaza El Cortijo Segundo Piso Y En Corto Tiempo Ya Se Han Vuelto Líderes La Parte De Lo Que Es Emprender En La Zona Así Estamos Y Están Ayudando También Para Que Las Demás Personas De Su Arredor También Sepan Que Lo Bueno Y Lo Importante De Apoyar El Emprendedurismo O En Apertura O En Buscar Darle Opciones A Otras Personas Desde El Mismo Negocio Y El Poder Ayudar Eso Es Algo Bueno Que De La Comunidad Usted Ha Dado El Ejemplo Así Es Muchísimas Gracias Por 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 Haberlo Notado Pues Son Las Intenciones Que Tenemos El Poder Ayudar Somos Un Café Nuestro Lema Es Somos Un Café Con Propósito Tres Puntos Porque No Es Solo Nuestro Propósito Es El Propósito De Ayudar En La Persona Que Llegue Se Ayude Se Desarrolle Entonces Por Eso Lo Dejamos En Tres Puntos Oíme ¿Y Los Horarios De Vita Café? Los Horarios De Vita Café Estamos Abiertos De Lunes A Sábado De Ocho De La Mañana A Seis De La Tarde Y Redes Sociales Para Redes Sociales Nos Pueden Encontrar En Facebook Como Vita Café En Instagram Como Vita Café Guión Bajo Managua Entonces Y Te De La Invitación Amigos Televisión Usted Tiene La Oportunidad De Poder Asistir Este Próximo Marte A Lo Que Van A Ser Esta Excelente Ponencia Y También Una Observación Lunar Con Nuestros Amigos De Vita Café Y Los Aejo Para Que Usted Conozca Más Si Usted Aama Le Apasiona Lo Que Es El Universo Que Mejor Que Se Paga Acercar A Partir De Las 6 De La Tarde Allá En Vita Café En Plaza El Cortijo Céntrico Conocido Es Más Usted Se Lo Dice Y Lo Lleva Estimado Celín Muchas Gracias Muchísimas Gracias Siempre Muy Agradecido Igualmente Siempre Un Gusto Tenerlo Por Acá Nos Vamos a ir a una Pausa Comercial Y Venimos Con Más Del Programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y Sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O Llámanos A Los Teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita Nuestro Sitio Web www.canal12.com.ni Qual resultado Nicaragua Filmmas treasury olive fork rempli